Y si de fiestas y de aniversarios se trata, los amigos de Tarahui cumplieron 50 años, una fiesta magnífica en el Club de Regatas Corrientes. La historia de Tarahui empieza, porque a mí me invitan, por intermedio de Gargómez, a raíz de un viaje que hizo en las vacaciones de verano a Pinamar, y vieron jugando al rugby a los de Pucará en Pinamar. En ese viaje estaban Edgar Gómez, Pildy la Torre y Chiquito Vizcaíno. Cuando vuelven a Corrientes traen la idea de armar un equipo, no fundar un club. Soy del primer grupo que se acercó después de ver los partidos de rugby y me entusiasmé tanto y encontré en ese deporte un grupo de amigos que hasta hoy lo tengo por suerte. Lo más importante es eso, es el deporte que se destaca precisamente por eso, porque lo ven como brusco dentro de la cancha, pero en el tercer tiempo, que es el único deporte que tiene una cosa así, no solo se perdonan todas las cosas, sino que hasta se hacen chanzas con respecto a lo que sucedió dentro de la cancha, de un golpe que se ha recibido, de un golpe que se ha dado. Se perdona todo porque se sabe que el juego es así. Yo estoy pasando realmente un momento realmente maravilloso. Los 50 años de un club donde dejamos la mayor parte de nuestra vida, fue nuestra vida, sigue siéndolo, y estamos con todos los compañeros de esa época, desde la quinta división hasta el seleccionado, el preseleccionado nacional. Después de 50 años, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, lágrima y sacrificio, tenemos nuestra sede propia en el Lex Lazzaretto, con tres canchas de rugby, una cancha con césped recientemente sembrado, con riego automático, vestuario, cancha de hockey, iluminación en dos canchas, clubhouse, quincho. Bueno, para lo que era hace 50 años, son unas comodidades impresionantes. Gracias por recibirnos y felicitaciones, que sean por muchos años más. Bueno, muchas gracias y saludo a todos los tarabuiceros.